Esas cosas... Tiene de todo, si? Si, tengo de todo. Oiga argentino, y sabe que... usted en invierno con que se calefacciona? Leña de jarillas. Y aguanta la... Si, la jarilla pasa. No, pero y su cabañita, su casita? Si, aguanta. Porque sabe que hay un grupo de gente y... que tiene ganas de venir a hacer algo lindo. Si. Usted que opina? Le gustaría? Lo pasa bien el invierno. Lo pasa bien el invierno? Pero y si vinieramos así con... trajera unas maderas, unas... unas ventanitas, y le armáramos algo para que aguante mejor el frio? Si. Usted no tendría problemas? No, no tengo problemas. Porque no hacer nada, sino hacer una... una estructurita de madera, así, una cosa como para que aguante... un poco mejor el invierno. Si. Que dice usted? Aguántalo, eso aguantalo. Si? Si. Pero le podríamos hacer. Si. Y usted con un caballo acá, se arreglaría o no? Si. No, pero ya es difícil un poco, para que sufre, sufre. Sufre el caballo, no es cierto? Si, claro. Porque a donde va a buscar agua usted acá? Yo tengo agua aquí a la vuelta, en la vertiente. Si. Ah, yo pensé que iba hasta allá abajo, hasta el río. Si. O la vertiente, ¿cuánto está acá? Está a los cien metros, ciento cincuenta metros, doscientos. Que había. Ah, porque yo pensé que usted iba a buscar agua allá abajo, al río. Si. Y digo, entonces por ahí un animal de... Claro, acá sufre, se muere, no? Si. En el invierno, sobre todo. Si, sufre mucho. Neva, se helan mucho. Así que bueno. Bueno, entonces nosotros, yo mañana igual estoy volviendo. Si. Ahí le paso a dejar unos churrascos, como a usted le gusta. Carne más que nada, ¿no? Si. Ahí lo vi recién el gatito, uno negrito. Si, tengo un gatito negro. Si. Bonito el gatito. Y con ese se acompaña. Si. Bueno, a él también nos va a traer algo ahí para que se alimente. Así que bueno, nosotros... Bueno, mañana vengo, pero igual mañana charlamos un poco más. Pero usted estaría de acuerdo que le armemos una... una... una taperita un poquito mejor, más linda. Para el invierno. Para el invierno. Para el invierno. Si. ¿Eh? ¿No había problema? Sí. No había problema. ¿Argentino? ¿Y usted no tiene familia en Bariloche? No, no tengo familia. Bueno... Hay en Niruguayo, en Bariloche, para acá, en Nacacra, hay un hermano. ¿Un hermano? Sí. ¿En Niruguayo? En Niruguayo. Pasando al puesto policial que está en Dinahuapi, así. Sí. Hay que blanquear una... Pero eso... Eso es Dinahuapi, eso es Dinahuapi ahora. Sí. ¿Ahí? ¿Y qué tiene...? No, el... Paneja trastores. Ah, la tierra. Mire usted. ¿Y usted cuántos años tiene, más o menos? 64 años. 64 años. ¿Y cómo lleva la cuenta los días? ¿O cómo...? ¿Cómo? ¿Cómo lleva la cuenta de los días, de los meses? No, así nomás. ¿Así nomás? Llevo la cuenta. Ah, bueno. Bueno, listo, Argentino. Entonces, mañana lo pasamos a visitar, pero ya lo ponemos en campaña. Mire, ¿sabe qué? ¿Usted hace mucho que no va al pueblo o no? Ya hace tiempo. No, no. Muchos años que no va al pueblo. Sí. Bueno, ahora hay una cosa que se llama internet. Sí. Una cosa que se llama que uno, con unos aparatitos, se comunica y habla con gente de cualquier lado. Sí. Y entonces la gente, uno hace así, con el dedo, y eso significa que uno está... Uno acepta lo que uno le está proponiendo. Sí. Háganme usted así con el dedo, eh. Para que la gente que lo vea, sepa que usted está aceptando que nosotros después vengamos a hacerle la taperita para el invierno. Así, mire. Con el dedo. Levanta el dedo. Eso. Ahí está. Muy bien, Argentina.